Salute comunidad, ¿cómo les va? Me presento, soy El Laucha y les pregunto, ¿están listos para la receta de hoy? Sale un pollo tropical. Vamos a rellenar un pollo deshuesado con jamón, queso y ananá. Una fiesta de sabor y después lo terminamos en la parrilla como debe ser. ¿Por qué tropical? Por su mezcla de sabores agridulces y bien, bien frescos. Ideales para el veranito que ya se nos viene. Dedicado a toda la gente de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de Venezuela. Esta receta es un lujo, no se la pueden perder. ¡Por la vida! ¡Franquemos con los ingredientes! ¡Por la vida, por la vida! Vamos a usar ananá o piña, jamón cocido y muzarela en fetas, sal parrillera y pimienta blanca, hilo de algodón, limón y pollo deshuesado. Acá tenemos el pollo ya deshuesado. Como ven, tiene la parte de la piel y la parte de la carne, que se divide en las pechugas y en las patas muslo. Se lo pueden pedir así al carnicero que se lo deshuesen o si no, pueden entrar a nuestro video de pollo a la pizza que ahí les indicamos cómo hacerlo. Para empezar, vamos a suplementar el pollo. Seguimos con el relleno. Para eso vamos a hacer un estilo de sándwich de queso. Colocando la feta de jamón por fuera, el queso por dentro, lo cerramos y ahí lo colocamos de un lado del pollo. Esto lo hacemos para que el jamón actúe como una capa protectora sobre el queso y no se derrita y se pierda. Y ahora le agregamos el ananá. Esta es la fiesta. Este es el sabor. Esto es lo tropical. ¡Yeeha! Ahora sí, qué lindo. Se nos viene el verano. Playita, bikini. Una vez que lo tenemos, lo cerramos. Ahora la parte difícil. Vamos a atarlo, a bridarlo. Esa palabra la aprendí el otro día. Colocamos en la punta. Hacemos un doble nudo. Y después... ...generamos un círculo y lo pasamos por debajo. Y ahí, tiramos. Esto se llama bridar. Ya lo hemos hecho bastantes veces. Hoy le estoy diciendo el nombre porque lo aprendí. Esto así, lo llevamos a la parrilla. A fuego medio, vamos a cocinar el pollo. 8 segundos de calor, tiene que aguantar la mano. Arriba de la parrilla. Lo vamos a dejar ahí. Le ponemos sal y les doy dos consejos. El primero, colocarle rodajas de limón por encima. Así, mientras se calienta, va absorbiendo el sabor de todo el limón. La segunda es colocar rodajas de limón en la parrilla para que se quemen. Y una vez que demos vuelta al pollo, ahí se la tiramos. Va a salir mucho más fácil el jugo y con más sabor. Ya la di vuelta. Ahora le voy a poner limón para que no se seque. El pollo siempre anda con sed, como yo. Así que aprovechemos ahora el tiempo libre y vamos a brindarle con los pies. Acá en Argentina seguimos en invierno, pero estamos disfrutando de un fin de semana a puro verano. ¡Vamos! 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 ¡Mira lo que es esto, papá! ¡Deluxe! Y se miraron nomás Y dio salir el aire de su boca al respirar Y sonrió porque sus ojos emanaban complicidad Después de probar este pollo me siento en el Caribe, locos. Espero que la prueben y que le pongan un me gusta al video. La próxima semana tenemos una receta en honor a una hermosa región de nuestro país, de la Argentina. No se la pueden perder, así que suscríbanse al canal para recibir todas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Dejen sus comentarios acá, por cualquier cosa que quieran. Nos vemos la semana que viene. Prendan esas parrillas para iluminarse la vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!